Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagueland, vamos a grabar un nuevo episodio de ARK, no sé cómo chucha se llama la web, pero vamos a grabar, así que eso. ¿Y a qué vamos a hacer wey? Me damos la wey bien. No voy a ver. El metal, eso no es metal. Agua mala nieve Julián. El metal tenemos que dar la nieve y el nieve nos vamos a congelar por lo que tenemos que ir y venir enseguida. ¿Vaya a venir o no wey? Si, espera. Agua. Igual no la voy a poner ya tanto peso. Me estoy congelando wey, sigue, apúrate. Ya. Y el metal aparece en cualquier... estoy en la nieve wey, te estoy esperando hace rato wey. Me estoy congelando. Sígueme, sígueme. Estoy tratando de llenar energía wey, dale. Sígueme, sígueme. No vamos a morir wey. Esas son conchas wey. ¿Conchas? Sí, wey. No quiere buscar metal a la mierda del mundo, no. O le es la pena. Ya, pero yo tengo siete comidas, no voy a resistir mucho wey. Y no quiero morir. No, no quiero morir. Sígueme. Sígueme. No quiero morir. Ya, pero esperame un segundo señor. Ah, mira. Ya. Eh, me voy a los solos ya. Esperame un segundo. No es muy, muy largos. Mirame, muy cuidado pues. ¿Me me veis? si te estoy al lado yo toma toma no hay que buscarlo rápido si no vamos a morir siguen se quedó un cristal pobo no? no no cristal no, metal bueno el metal esta es metal pobo no el metal esta aqui ven eso no es metal siguenme siguenme rápido ya hay unos leones o alguna wea te van a atacar p*** la wea corre 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 p*** la wea que son horrores corre corre para la casa me va a matar wea me va a matar me mato me mato que rabia me da esta wea en la cama no esta no ya chicos ya por fin morimos recien nos vamos nos estamos recuperando no quise grabar todo eso porque la verdad que nos demoramos mucho y ahora voy a empezar a farmear a monstruo vamos a matar tortugas chicos no hay otra hay que subir mas de nivel el ariel no se que quiere hacer quiere matar o sacar piedras no tengo peor idea sacando metal 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 que si pues realmente yo no voy a arriesgar y morir wea sacar metal no delante morimos podemos sacar metal wea vamos a ir a cazar en la jungla wea vamos a ir a cazar en la jungla wea hay nadie sabe que tal como te va yo voy a matar tortugas tengo 33 de metal genial yo voy a matar tortugas eso es lo que voy a hacer a ver si encuentro alguna tortugas o si o a ver chicos si encontramos tortugas en esta jungla aún no encuentro nada agua en la jungla siempre hay tortugas en la jungla siempre hay tortugas? voy a ver para que el tipo animal lo quiera mmm ya no hay ningún tipo animal wea este episodio no ha sido tan productivo chicos la verdad sinceramente ha sido un episodio complicado me estoy quedando sin agua me estoy quedando sin agua bueno pero si esta el height wea oye no esta ahí esta que height? 164 ahí no 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 lo vi osea revisé los 4 cuestiones y no vi ningún height ahí esta y no hay y no hay no hay nada para matar ah 6 que van a matar estos peces chicos saben que los peces igual te dan experiencia estos peces estos peces los coles chicos le dan algo de es nivel 66 lo va a matar oh oh piraña 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 oh piraña me voy a matar me voy a matar casi me mato casi que cuate si tengo el arco si tengo el arco no yo me lo voy a hacer Puse más comida Si yo dejé card de comida ahí Un call 66 Vamos a intentar subir de nivel con esto chicos Son inofensivos los calls Son inofensivos los calles Como un año creyendo su iraniel 30 luego el poder obvio Dime mi Estas nivel 24 Se buscó como un año también tratando su iraniel Podría lo que tenis que hacer ahora va a ser tener rápido de pisos De piedra Y ahogo las paredes Ya Ya bueno chicos saben que vamos a sacar pisos de piedra Vamos a sacar lo mayor posible de pisos de piedra Para poder Unos 10 Para poder subir de nivel Ya entonces pisos de piedra Pisos de piedra Está guau Pisos de piedra ¿Cómo se llamaban? Están en stone fundaria Stone fundaria No las veo Nunca veo ni anywhere Wood selby Wood Nunca veo a las cagasculias Tengo todo de piedra Mira la stone fundaria Está cerca de Tengo aquí la refinería Forge Y no hay ninguna stone fundaria A mi me salen aquí Está cerca de stone selling Después de abajo Y todo De ahí abajo es pomadera Y esto acá Piedra 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 Ya voy al de ahí c2 ¿Qué hago más? Sí Mucha, mucha, mucha Piedra 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 también se ve que 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 se ve en el piscina para guardar la tarde de abril o no lo he visto estoy sacando metal para ganar no lo pongo la casa de la piscina colón por eso la mente se ha dado estudiado como me iba a decir hay otro ya que funciona con la electricidad y el hijo La idea sería sacar la mayor cantidad de piedra Vamos a ver qué onda Si este episodio se hace un poco repetitivo chicos es porque realmente necesitamos subir de nivel Porque los monstruos son demasiado fuertes O sea, los dinosaurios Necesitamos subirse así Incluso ya la capacidad de mi inventario se llenó Pero necesito seguir sacando piedra Lo mayor posible Y ahora hacer que sea más piedra ¿Y qué me pide? Wood Me pide madera ¿Estos árboles grandes los podéis cortar o no? Si, cualquiera Vamos que se puede, vamos que se puede Soy terriblemente lento Llega la madera ¿Llegaré o no llegaré a la madera? Vamos a ver Estoy a punto de llegar Así que nada chicos, esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme likes en el video Comenten bajo ahí Saben que bajo mi página hay un link que dice Únete al equipo Le hacen click Los va a llevar directamente a TGN Y desde ahí Pueden Mandarle un correo a TGN Y ver si es que quedan como partners de ellos Si es que quedaran Saben que no firmen ningún contrato sin antes leerlo Acuérdense de eso Lean el contrato Asegúrense de que realmente es lo que ustedes realmente quieren Y más que todo eso chicos Así que nada, nos vemos en un próximo episodio con Ariel Aquí en... ¿Cómo se llama? Ark En Ark Así que eso chicos, cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!